No te lo pierdas, Mazda CX-5 2013. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Entrada sin llave, cámara de marcha atrás, controles de audio en volante dirección, control de tracción, control de estabilidad, sistema antibloqueo de frenos, volante de dirección tapizado en cuero, Bluetooth, columna de dirección ajustable, dirección asistida, bolsa de aire para conductor, ruedas de aluminio, tapetes de piso, control de velocidad de crucero, frenos de disco en las cuatro ruedas, arranque sin llave, desempañador trasero. Equipado con una transmisión automática. Al verlo, querrás llevarlo a tu casa. Hazte un favor y llama a nuestra concesionaria hoy mismo para hacer tu cita y ven a verlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.